¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues están aquí en el estado de Oaxaca, que la verdad es una ciudad hermosa. Continuamos con esta información y bueno, pues ya está nuestro conductor designado el día de hoy. Veremos las impresiones que tuvo nuestro profesor de Tigríos Dorados sobre la goleada de Poza Rica. ¿Qué tal amigos de MMM Deportes? Nos encontramos en la alfombra verde de Tlacochaguaya. Acaba de concluir el partido donde Tigríos Dorados de MRCI recibió a Poza Rica. Profe, se cierra con broche de oro una muy buena primera vuelta para Tigríos. Sí, pues afortunadamente recibimos un buen partido, un partido redondo. Los muchachos desde el primer minuto creo que dominaron el encuentro hasta el final. La diferencia de goles fue justa, creo que fue justa. Y bueno, como es, cerramos el año de una buena manera para tener un fin de año alegre. Con esto Tigríos se pone a tiro de piedra de los primeros lugares y por consecuente a la calificación. Sí, estamos muy cerca con este, ya subimos al sexto lugar, pudimos avanzar, pasamos a Sultanes ya por diferencia de goles. Por eso era importante meter goles y la ambición del equipo no ir por más. Así que bueno, muy feliz por el resultado, pero más que nada por el desempeño, la entrega y la actitud de todos los jugadores que nos vamos muy satisfechos. Pareciera que los partidos de Tigríos aquí en Tlacochaguaya se les han dado prácticamente de una manera muy fácil. Pocos son los equipos que ofrecen resistencia aquí en Tlacochaguaya. Sí, creo que nos vamos acomodando muy bien a esta cancha, a las dimensiones, al sintético, a todo. Creo que nos sentimos muy cómodos y sobre todo en la parte física también resaltar la parte del trabajo del preparador físico de Iván Morales. Porque te das cuenta, muchos salen acalambrados de ellos, prácticamente al último ya no querían seguir. Y el equipo nuestro va por más y va por más y los ves con energía y pues eso es buenísimo. ¿Ahora qué sigue para Tigríos? Seguir entrenando, por ahí unos días de receso, hoy están las fiestas nada más. Y empezamos de vuelta el torneo el 9 de enero, aquí de locales, contra el Seforco, Octavio Blanco. Pues es la invitación a la gente de una vez también de que nos acompañe. Como dices tú, aquí el equipo juega muy bien, es muy vistoso. Entonces, pues sí hacer la invitación a la gente, ¿no? Que se anime, que dé una vueltecita por acá y que nos venga a ver. Le agradezco mucho por ser a Gustín Mandea su tiempo y continuemos con más de MBM Deportes. Bueno, pues ahí está la entrevista, pero antes de, muchísimas gracias a un mensaje que precisamente nos está mandando el ex pelotero de Liga Mexicana de Béisbol, actualmente coach de picheo del bullpen de los guerreros de Oaxaca, Braulio Neri. Nos dice saludos a mi gran amigo Gustavo Gutiérrez, de parte de Braulio Neri, al igual que a Nayeli Ortiz y a Pablo Vázquez. Ahí están los saludos. Él los está viendo allá en Reynosa. Pues hasta allá los saludos entonces y ya los esperamos para la pretemporada. Es correcto, él ya está más que puestísimo para regresar, precisamente está trabajando con un equipo infantil allá en Reynosa. Bueno, pues ahí un abrazo, gracias Braulio y espero estés muy bien. Ahí están los saludos para Braulio Neri. Continuamos platicando con nuestros invitados. Vamos a aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan para platicar y qué es lo que viene para Chapus. Primero vamos a preguntarle a los Chapus porque, bueno, tenemos que saber qué es lo que, cómo se está preparando este equipo para el próximo torneo. Gabriel. Bueno, pues ahorita, como lo comenta Farid, ahorita tenemos partidos de preparación. Mañana partimos a Zacatepec para tener un partido el sábado y, como les digo, desde ahorita cada quien se está tratando de ganar su lugar en el plantel. Y, pues, la competencia ahorita es muy sana. Eso es lo importante, ¿no? Que tenemos cada quien su posición y tenemos a alguien atrás que si no haces bien las cosas sabemos que él a lo mejor puede hacer las mejor que tú. Entonces, la competencia está muy reñida. Y es sano para el grupo también. Claro. Entonces, pues, es eso. Y hablando de competencia, este, la verdad, llegaron nuevos refuerzos de calidad, hay que decirlo. Entonces, ahora sí hay que, hay competencia interna, ¿no? Entonces, hay que, cada entrenamiento te estás mostrando para irte ganando un lugar. Y también, este, recordar que también el 23 jugamos un partido también de preparación contra la tercera de aquí, nuestros hermanos Tigrillos Dorados, ¿no? Eso, para darles, para prepararse mucho más todavía, ¿no? Igualmente, este, a los chicos de Tigrillos. Para los chicos de Tigrillos, ¿cómo va a terminar este año para Tigrillos Dorados? Este año, pues, gracias a Dios terminamos en sexto lugar. Sexto lugar. Veníamos hasta abajo por un problema que hubo en la directiva. Sí. Es otra cuestión. Otra cuestión, ¿no? Sí, sí, ya se platicó aquí. Y, este, y ya poco a poco vamos uno tras otro, subiendo, subiendo, subiendo. Y esperamos que así sea el año que viene. Igual, ganar, ganar, no perder puntos, pues. Más que nada, no perder puntos. Y sobre todo el hecho de que durante esta temporada perdieron, en el campo, perdieron muy poquitos partidos. Pues, de las 17 jornadas, bueno, descansar en una, son 16 juegos. Sí, 16. Realmente, perdieron por ahí dos, tres partidos y los demás fueron. Tres, creo que fueron tres. Y de ahí, los tres que le quitaron a Tigrillos. Pero, bueno, tremenda la actuación de estos Tigrillos en lo que fue esta temporada. Bueno, la mitad de temporada, porque apenas son 17 jornadas. Y esperemos que el próximo año vengan más triunfos. Para el más joven. Para el más joven. A ver qué es lo que viene. Ya, los mejores deseos, a ver, de Sebastián para este fin de temporada. No, pues, ahorita, el empezar el año, pues, con todo, así, pues, necesitamos calificar a Liguilla. Y, pues, un sueño que todos tenemos, pues, poder ser campeones y subir esta tercera, segunda división. Perfectísimo. Y esperemos que así sea. No, sí, y realmente vemos un equipo muy, muy poderoso, muy bien armado. Y en todas las líneas está muy equilibrado esta tigriza. Y a Erika, Erika, ¿qué tal? A ver, pásame por aquí. ¿Qué es lo que nos vas a dejar a los conductores? No, no es cierto. Oye, ¿sufres con estos chavos? No, de verdad son muy buenas personas. Sí, me he hecho una feliz. Te ves súper feliz. ¿Sí? Sí, 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 ¿verdad? He estado conmigo con ellos. Son muy buenas personas, además de que me siento parte del equipo. ¿Quién es con el que más te llevas? Con todos. Sí, con todos. Hay unos que son un poco más callados que otros. Y sobre todo Farid. Son Farid. Pero sí, todos han sido buenos amigos. Y bueno, cuentan con todo mi apoyo. Yo les echo muchas porras. Yo deseo igual verlos triunfar como parte del equipo. Y también los invito a que adquieran nuestros productos y formen parte de este gran equipo ojaqueño, que es tigrillos y chapulineros. Perfecto. Por último, cada uno de ustedes, ¿qué le puedes decir a la afición? No, que este torneo vamos a iniciar con todo e invitarlos a que vayan al estadio porque son parte fundamental para sacar los triunfos. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Discúlpame, vámonos con nuestra mención de la caravana, por favor. Claro que sí, no lo olviden. Los invitamos a la caravana MVM Televisión para que traigan sus juguetes nuevos o usados, pero que estén en buen estado a nuestras instalaciones ubicadas en Belisario Domínguez número 1200 en la Colonia Reforma para que nos acompañen el próximo 9 de enero desde las 10 de la mañana a nuestra caravana MVM Televisión por todo el centro histórico de esta bonita ciudad, como es la ciudad de Oaxaca. Y bueno, ahí vamos a repartir los juguetes a todos los niños MVM 2016. Así es que no olviden apoyar a esta buena causa y sobre todo arrancar una sonrisa a todos los muchachitos. Ahí los esperamos. Para que todos los muchachitos puedan jugar y se sientan como en casa con los chapullineros. Exactamente, esto se trata la cosa. Así es que, Erika, por favor, necesito que traigas muchas cosas de esto. Claro, con mucho gusto. Para todos los niños, yo realmente compré mi autorización. Muchísimas gracias, París, a nuestros compañeros de Tigrillos, al más joven del club. Así es que hay que echarle muchísimas ganas. Gracias, Erika, de verdad, por estos grandes regalos que van a dar. Gracias a todos los invitados, a todos los fanáticos al fútbol, que nos llamen o que bien vayan allá a las oficinas de MRSI diciendo que vieron el gran programa Chapullineros y Tigrillos. ¿Y qué creen? ¡Qué! Muchísimas gracias, agradecemos a cada uno de ustedes. Gracias por haber estado en este gran programa. Pablo. Sí, nos vemos mañana, viernes, ¿no? Y estamos listos para que no se pierdan los programas de Chapus y los partidos en el Benito Juárez y tampoco ahí en Tlaco Chahuaya con los Tigrillos. Nos vemos mañana, viernes. Cuídense. En lo máximo, hasta pronto. Buenas tardes, soy Agustín Bandiera, director técnico de Tigrillos Dorados de MRSI. Y bueno, quiero desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que se la pasen muy bien y bueno, aquí los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!